Hoy quiero cantarle una canción a una amiga mía que se la dedico con todo mi corazón y yo sé que le va a gustar yo sé que te va a gustar amiga te va a gustar, vas a ver, dice así Está bien mensota, está bien mensota no se te quita esa carota está bien mensota, está bien mensota no se te quita esa carota y estás así Si te gustó amiga, ahí te va otra vez Está bien mensota, está bien mensota no se te quita esa carota Ay, yo sé que te va a gustar mucho amiga ¿Quieres que te la cante otra vez? Está bien mensota, está bien mensota